Judas era apóstol, pero era ladrón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos al Evangelio para abril 6 del 2020, según San Juan. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, a quien él había levantado de entre los muertos. Y ellos hicieron un banquete para él allí, y Marta servía. Y Lázaro estaba con ellos reclinándose en la mesa. Entonces María, que había tomado una libra de perfume, muy caro, de nardo, le ungió los pies a Jesús, y se los secaba con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Judas el Iscariote dice, uno de sus discípulos, el que lo iba a traicionar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume en trescientos denarios, y se le ha dado a los pobres? Pero él dijo esto no porque le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón, y tenía la bolsa del dinero de donde él estaba robando. Jesús le dijo entonces, déjala, ella lo tenía guardado para mi entierro. A los pobres siempre los van a tener, pero no siempre me tendrán a mí. Entonces, la gran multitud de los judíos supo que estaba ahí, y vinieron no por causa de Jesús solo, sino también por Lázaro, para que lo pudieran ver a aquel que había levantado de entre los muertos. Y los sumos sacerdotes también tomaron consejo para asesinar a Lázaro, porque muchos comenzaban a creer y a irse de los judíos por causa de Lázaro creyendo en Jesús. El siguiente, gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿Quién sigue obsesionado por el dinero? Ahí nos podemos dar cuenta perfectamente, y ahora, en estos momentos, de quién sirve al Señor, y quién, como el Judas Iscariote, se sirve del Señor. Era apóstol. El Iscariote era un apóstol de los doce. Era reconocido entre la gente. Tenía sucesión apostólica. Pero era un ladrón, un traicionero, que lo único que le importaba era el dinero, y por supuesto la comodidad, el placer, porque el dinero sirve para algunas cosas. Solamente el más enfermo lo guarda abajo del colchón y duerme sobre pacas de dinero. Pero la mayor parte de la gente lo usa. ¿Y para qué usan el dinero? Para vivir bien, para comer muy bien. Generalmente estos Iscariotes se puede ver, se distinguen porque son gordos. Están gordos, comen muy bien, banquetean todos los días. Particularmente porque el pueblo de Dios sigue dando sus limosnas, sigue dando sus diezmos, como dicen los pastores, tienen que diezmar. Y ese famoso diezmo equivale al 10% del sueldo o del ingreso que tengas semanalmente. Pero no solamente ellos, también en la gran iglesia romana, se exige que se esté ayudando, se piden estipendios. Y si no se paga el estipendio, pues no haya misa de 15 años, no hay misa de difunto, no hay misa de cumpleaños, no hay nada. Porque en realidad, tampoco, si no se paga el estipendio o la ayuda por anticipado, tampoco va a ir el sacerdote a visitar a un enfermo. Tampoco va a querer ir el sacerdote a bendecir una casa. En realidad, aunque puedan estar revestidos, y aunque puedan pertenecer como el Iscariote a una iglesia que supuestamente es de Dios, cada uno de nosotros sacerdotes, por nuestras obras y nuestros frutos, nos damos a conocer entre ustedes. Y es duro. A mucha gente le molesta que yo predique de esta forma. Muchos me critican porque dicen que se me olvidó que yo era un católico romano. Era, precisamente. Cuando conocí la verdad, la verdad me atrayó tanto, me atrajo tanto, que me hice ortodoxo. Gracias a Dios me quisieron aceptar en la Santísima Iglesia Ortodoxa, en la única original. Si ustedes necesitan un sacramento, en verdad, siendo ortodoxos, no hay ningún costo. ¿Cómo se mantiene nuestra iglesia? Porque hay donaciones libres de la gente. Pero además la gente se da cuenta que nosotros atendemos, no por la paga, sino porque atendemos por amor, porque salimos a servir a todos. En estos tiempos tan difíciles, en los que podemos ver a una gran cantidad de sacerdotes encerrados a piedra y lodo con miedo, algunos celebrando sus misas hasta con mascarilla y guantes de plástico, siendo que están solos, ¿acaso tendrán miedo de que el Santísimo Cuerpo del Señor los vaya a contagiar? Seguramente sí, porque ellos no creen que el Señor está ahí presente. Si lo creyeran, de ninguna forma tendrían miedo de contagiarse a través del Señor, porque el Señor no puede ser portador de ningún virus. Dios, hermanos, esta escena del Evangelio nos debe servir para abrir los ojos. Para orar, para pedir, Señor, acércame a ti, acércame a ti. No permitas que los enemigos me engañen. Quítame la venda de los ojos. Déjame conocerte realmente. ¿Cómo eran los otros apóstoles, los que son verdaderos? Eran fieles y dieron, precisamente como veíamos ayer en el Evangelio, su vida por el Señor. Judas, ¿no? El Iscariote prefirió ahorcarse por desesperación, porque nunca confió realmente en el perdón del Señor. Que no suceda así entre ustedes, hermanos. Que Dios les conforte y les ilumine, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.